Si hay un hombre discutido, en muchas ocasiones halagado, en muchas otras atacado e incluso insultado aquí en nuestro país, él es don Ignacio Trelles, Ignacio Trelles, Nacho Trelles, Trelles. Es un hombre polémico que sin embargo ha demostrado muy claramente que en su especialidad es el mejor. Siete campeonatos de fútbol aquí en nuestro país. Muchas gracias señor Trelles por haber aceptado la invitación para venir a platicar con nosotros en este programa. Un gusto es mío, encantado de estar con usted. Muchas gracias, muchas gracias señor Trelles. Y sobre todo le agradezco mucho porque tiene usted fama, la imagen que usted tiene como hombre público, es de que no le gusta mucho la prensa. ¿No es eso verdad? Sí, es verdad y además hay razones por las cuales debo asumir una actitud de esa naturaleza, realmente yo no soy así. ¿Y cuáles son esas razones don Ignacio? Pues que la prensa muy a menudo, mejor dicho los medios de comunicación, no solamente la prensa, se apartan de una línea de conducta que yo considero que es la que debe observar el periodismo. Entonces tanto como se apartan de esta línea de conducta con relación a mi actividad, me aparto yo de ellos. Sí, yo reconozco que con frecuencia, y ya voy a decir nosotros, los medios informativos, digamos incluso al insulto con su persona, se hace fácil aquí en México que por el hecho de ser una persona pública, ya todo el mundo tiene derecho o tenemos derecho, nos sentimos con derecho a hablar mal de alguien. Esta actitud, ¿qué le provoca a usted? ¿Es desconsuelo? ¿Lo hieren a veces? ¿Lo lastiman? Bueno, no, pero sí provoca a mí un sentimiento de rechazo hacia lo que yo considero que se sale de lo justo, de lo razonable. Muy a menudo nuestros medios de comunicación incurren constantemente en el libertinaje y no hay nada que se haga en contra de ellos, principalmente en el deporte, además ocurre ese hecho. Pues estaba dando, don Ignacio, una serie de puntos de vista no solo sobre el deporte, sino sobre otras actividades en general. Uno no se imagina a Ignacio Trelles en otra actividad, que no sea el deporte, pero concretamente el fútbol. Yo supongo que usted tiene algunas otras aficiones, ¿qué hace? Dígame, ¿qué le gusta? ¿Lee? ¿Ve televisión? ¿Ve cine? ¿Qué tipo de aficiones tiene? Sí, naturalmente, fuera de las canchas de juego, de entrenamiento, pues yo me considero un ciudadano común y corriente y más útil que inútil hacia la patria. Entonces, mis actividades son normales, como las de cualquier ciudadano mexicano. Me divierto, veo deportes, tomo en cuenta las obligaciones hacia mi familia, hacia mis vecinos, hasta donde se puede. Llevo una vida común y corriente. ¿Qué le gusta leer, por ejemplo? No hay demasiado tiempo para leer. En este tiempo, la televisión le lleva a uno el tiempo que antes lo ocupaba a uno para leer, pero no me arrepiento de ello. A mí me gusta ver mucho televisión y en todos los ratos que tengo libres aprovecho para leer, pero no me gusta leer cosas complicadas. Generalmente, yo lo que leo mucho son periódicos, revistas y publicaciones o libros de tipo técnico o científico que se relacionen con mi actividad de entrenador de fútbol. Usted decía hace un momento que era un hombre común y corriente y esto, pues definitivamente, tal vez usted lo dice por modestia, pero no es cierto. Usted es un hombre que sale a la calle y que tiene inmediatamente una reacción del público, lo conoce la gran mayoría de la población. Yo quisiera que me dijera, ¿qué es para Ignacio Trelles la fama o qué significa el ser famoso, conocido? ¿Le molesta, le halaga? Es que hay las etapas normales en todo tipo de fama que son conocidas. Al principio uno la desea, la anhela con todo el alma. Hace uno todo lo posible por destacar o por actuar en forma brillante para ir conociendo de esa fama que poco a poco lo va uno envolviendo. Pero con el transcurso del tiempo va cambiando esta fama al individuo y el individuo cambia en relación a la fama. Llega un momento en que ya no quisiera uno tener que soportar el peso de esa fama. Entonces, cuando viene la luz y la sombra de lo que es la fama en general a lo largo de la vida de una persona, ya a estas alturas de mi vida, sí ya pienso yo que podría prescindir fácilmente de la fama. Inclusive lo deseo. A veces me aíslo precisamente para no sufrir las consecuencias de ser conocido o de ser popular. Pero en ocasiones también se dice que a Ignacio Trellis le gusta llamar la atención, sobre todo cuando se enoja a usted en un partido o se pelea con el árbitro o se le ha acusado incluso de suspender intencionadamente los partidos. Dicen, los entendidos, si yo no sé mucho de fútbol, que para romperle el ritmo al rival. Este tipo de actitudes, ¿por qué? Bueno, afortunadamente de ninguna manera puede suponerse que es premeditado para llamar la atención. Yo detesto llamar la atención. A mí no me resultan simpáticas aquellas personas que deliberadamente tratan de llamar la atención en una o en otra forma. Yo odio el culto a la personalidad y siendo así no voy a ser yo el ejemplo de un culto a la personal o de buscar llamar la atención de ninguna manera. Son reacciones normales que se relacionan con los acontecimientos que están desarrollándose dentro de un partido. O son actitudes de defensa ante hechos que pueden perjudicar mis intereses legítimos de entrenador dentro de una cancha de juego en un partido. Es más, yo no le doy demasiada importancia a actuar en un estadio lleno. A mí me da lo mismo estar en un estadio con 100 mil espectadores que con 100 espectadores. De todas maneras, yo trataría de defenderme en todos aquellos casos que considero que mis intereses son lesionados, pero de ninguna manera es para llamar la atención. Dios me libre. ¿Qué pasa en una cancha cuando hay un partido efervescente? ¿Qué llega usted a sentir en ese momento? ¿Se llega a sentir, por ejemplo, odio por el rival? ¿Habrá alguna ocasión en que usted le dé instrucciones de ablandar al rival, a un jugador? ¿Cuál es el sentimiento de un entrenador que tiene a su cargo un grupo de 11 jóvenes que están ahí en la cancha tratando de lograr una victoria? Si yo tengo un espíritu eminentemente deportista, yo creo en la esencia del deporte, en sus valores morales y sobre todo en los del fútbol, que es mi deporte que practico. Entonces, la actitud deportiva, las actitudes que se presentan a lo largo de un partido que pueden provocar alguna adversidad, pero al contrario, conmigo no van. Yo respeto mucho la calidad del adversario. Es más, nunca en mi vida he mencionado al adversario como enemigo. Siempre es un oponente o un adversario, nada más. Entonces, yo respeto mucho la condición de derecho deportivo que tiene el de enfrente, porque quiero que también esa condición, ese derecho sea respetado en mi persona o en la de mis jugadores. Por eso es que de ninguna manera yo deseo salirme de esa línea de conducta, que es respetar hasta donde sea posible, y sobre todo en los aspectos de valor moral, la esencia del mismo. Pero no me diga que no se llega a enojar. Ah, por supuesto, sí, pero mi enojo nunca me lleva a cometer actos de los cuales tuviera que arrepentirme, o que yo lastimara seriamente, sobre todo desde el punto de vista espiritual, a un adversario. Señor, también podríamos plantear la pregunta de otra manera. ¿Qué pasa cuando su equipo le está poniendo, como se dice, un baile al contrario, al otro equipo? ¿Qué pasa con el entrenador si usted va ganando, por ejemplo, 4-0? ¿No llega a sentir compasión por el otro equipo, un poco de pena? Generalmente eso no se presenta con los equipos que yo entreno, porque siempre les he recomendado que hay que respetar al adversario, ya sea en su condición de triunfador o de perdedor, precisamente porque hay que aplicar aquello de que no hagas a otro lo que no quieras para ti. Entonces yo me preocupo muchísimo porque mis jugadores adquieran esa conciencia y respeten los sentimientos del adversario. Sí me molesta mucho cuando nosotros estamos haciendo acciones técnicas legítimas, justas, y que del público salen oles u otro tipo de manifestaciones que llevan como intención tal vez humillar al adversario que está en momentos de apremio. Por eso es que todos esos aspectos yo los tomo muy, muy, muy en cuenta. A mí no me interesa tanto ganar campeonatos, que es muy útil, sino ser un ejemplo en una cancha de fútbol por el comportamiento, por la conducta y por el esfuerzo y fútbol que se puede hacer dentro de ella. ¿Qué ha llegado a provocar en Ignacio Trelles del fútbol? Tristeza, lágrimas tal vez. Pues, ha habido de todo. Yo considero que no estaría completa la vida de un entrenador de fútbol que solamente obtuviera triunfos. Desde un punto de vista material resulta casi imposible. No, no me diga, ¿a poco usted ha llorado alguna ocasión o por algún momento difícil? Sí, naturalmente, pero esto me sucedió cuando era yo jugador, no de entrenador. Repito, ya de entrenador he pedido a controlar mis sentimientos y no he tenido situaciones de esa naturaleza. Pero como jugador, naturalmente que sí sufría al máximo, como gocé también en medida mayor, triunfos y derrotas. ¿Qué es un entrenador para un grupo de 11 jóvenes? ¿De alguna manera es un papá también? Bueno, un entrenador para los jóvenes debe ser, desde luego, un ejemplo a seguir. A veces hay que mostrarse paternalmente, a veces no tanto, a veces debe mostrar una amistad, a veces debe mostrar una camaradería, que son actitudes diferentes, por supuesto. A veces usted es rudo. Sí, ¿cómo no? ¿Qué les dice? ¿Cómo los regaña fuerte o qué? Sí, me veo obligado a hacerles reconvenciones, pero sin usar nunca lenguaje eso es, porque considero que causa más efecto un buen regaño con palabras que puedan tener gran significado y no con palabras jueces que muchas veces no conducen a nada. Hablemos ahora del momento más feliz en la carrera deportiva de Ignacio Trelles. ¿Hay alguno de significación especial, señor? Pues no, todos se conjugan para crear un tipo de felicidad general que uno naturalmente disfruta, porque así como ha habido actos muy relevantes, también los ha habido de tipo negativo. Entonces no puede establecerse realmente cuál pudiera ser el momento más feliz. Como contraste de lo que es el deporte, puedo mencionar que uno de los momentos que más me han enorgullecido o que han provocado una satisfacción es cuando una vez dirigiendo a Zacatepec estuvimos a punto de irnos a segunda división. Y entonces yo no fui removido de ese equipo, cosa que constantemente sucede. O sea que yo empecé y terminé el campeonato y fue en el último partido donde nos salvamos por un punto de ir a la segunda división. Y el hecho de no haber sido yo removido de mi puesto, cosa que es común y corriente en todas las situaciones parecidas, pues provocó por mí cierta satisfacción. Y como ha sido el único caso, es un contraluz en relación a las oportunidades en que he disfrutado del triunfo, que son mayoritarias. Entonces esa acción aislada, pues es muy significativa desde ese punto de vista en mi vida. En contraste con aquella ocasión, cuando yo lo sé que la gente lo insultaba en la calle después de cuando fue usted dirigiendo a la selección, que puso una alineación de siete defensas, fue en aquella ocasión en el campeonato de Inglaterra. Bueno, fue... Que el Abrahams, el entrenador, la calificó de ratoncitos asustados, algo así. Y luego yo sé, yo sé que la gente aquí lo trataba muy mal en la calle. ¿Qué se siente en ese momento? Bueno, yo he sido muy poco tiempo maltratado en la calle. Es muy curioso, en un estadio sí hay oportunidad para que las personas se desahoguen, pero yo he identificado rostros rostros que en la tribuna han hecho ademanes contra mí o han proferido palabras en contra mía. ¿Qué siente en ese momento? En ese momento siente uno cierta rabia. Rabia porque son injustas esas demostraciones de repudio. Realmente son injustas. Pero, como digo, esos mismos rostros después los han encontrado fuera del estadio y manifiestan todo lo contrario. Entonces acaban por no ejercer influencia o alguna acción sobre el propio espíritu. No es lo mismo el monstruo de las mil cabezas que una persona en lo individual. Claro. Y es que fuera del estadio es casi imposible que alguien se atreva con razones a llevar el mismo tipo de conducta que lo hace en el estadio. ¿Qué más quiere hacer en la vida Ignacio Trelles además de ser el gran ganador del fútbol mexicano? ¿Qué más quiere hacer? Bueno, a estas alturas de mi vida pues realmente lo que me preocupa es hacer de mi parte todo lo que sea posible para permanecer el mayor tiempo que se pueda en este mundo porque yo sé que resulto muy útil resulto muy importante a los seres queridos que son mi familia son quienes para realmente en esta parte de mi vida está uno viviendo. O sea, seguir teniendo la oportunidad de darles satisfacciones de darles bienestar más que nada es lo único que deseo. Y en el terreno deportivo ¿volvería usted, por ejemplo para dirigir a la selección nacional? Eso es relativo y eso es de poca importancia a quién dirija uno o a quién deje de dirigir. Realmente mi máximo anhelo considerando que no me queda mucho tiempo por ejercer es la posibilidad que cada día se dificulta un poquito más en mi caso de que el equipo que yo entrene haga el fútbol que yo siempre he deseado y que desgraciadamente no se ha podido hacer. Dijo usted una frase no me queda mucho tiempo por dirigir. ¿Ha pensado usted en el retiro? No, pero es lógico que a estas alturas de mi vida pues no soy un jovencito. ¿Qué edad tiene usted, perdón? Ya pasé de los 50 y ando cerca de los 60 digo cuando me preguntan digo estoy entre los 50 y los 60 para no decir que estoy en los 60 entonces ya es mucho tiempo dirigiendo entonces todo tiene su límite. Ojalá que sea mucho tiempo más el que lo tengamos a usted en el fútbol porque el fútbol tiene un sello muy singular debido a la presencia de don Ignacio Trelles. Ya no se acuerda seguramente pero una vez cuando yo empezaba mi carrera me acuerdo que fui después de un partido en Puebla y le pregunté oiga señor Trelles ¿cómo vio el partido? Y me dice usted pues aquí sentado en la banca y sé cómo lo vio. Entonces me enseñó usted a que no hay que hacer preguntas de ese tipo. Sí, es que es muy común que se hagan preguntas con poco sentido pero sobre todo no es tanto el sentido de la pregunta sino el momento en que se hace ¿no? Son preguntas un tanto absurdas con poco sentido con poco me hoyo entonces claro muchas gracias señor Trelles por haber aceptado venir a este programa para gente grande por haber charlado con nosotros en esta ocasión Para mí fue un verdadero placer hablar de fútbol en los términos en que lo hemos hecho en esta oportunidad me satisface mucho muchas gracias Muchas gracias señor Trelles este es su casa bienvenido